¿Qué es la reforma política electoral? Diría yo que todos reconocemos que debemos de resolver un tema de una reforma político-electoral. Hay quien dice que debe ser reforma electoral y se vuelve política cuando sea las cartas ciudadanas. Nosotros decimos que tiene que haber figuras de pesos y contrapesos. Y también hay el reconocimiento que son muy pocos días para construir una reforma político-electoral o solo electoral de aquí al 21, 22 y 23. Por eso, vuelvo a repetir, las juntas de coordinación de cada Cámara se reunirán el día martes para poder establecer lo que se propone entre una y otra. ¿Y la Comisión Nacional de Anticorrupción, senador? Para nosotros el tema anticorrupción y transparencia es lo que le da razón al extraordinario. porque los otros temas hasta podrían ser de ordinario. Los podríamos resolver el 2 de septiembre, juntos todos, y no pasa nada. Pero lo que le da razón a un extraordinario que pueda tener temas como los de la ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el tema de la reforma financiera y la reforma político-electoral son dos temas del Estado mexicano, que es modelo anticorrupción y transparencia. ¿A quién no le interesan esos temas? A nosotros sí nos interesan. No son de grupo. Nadie se ha negado. Pero no se ha terminado de establecer el alcance de sus contenidos ni la forma de procesar los acuerdos. No hemos dejado de coincidir en nada. Lo que estamos es en un proceso de cómo resolvemos los acuerdos para poder, desde nuestra opinión, hablo por el PRD, hacer útil un periodo extraordinario. Porque de otra forma vamos a seguir en la lógica que cada Cámara tenga su periodo. ¿Verdad? O sea, si vamos a dictaminar el tema que tenemos nosotros, modelo anticorrupción, y no va a estar compartido con diputados, digo, entonces no va a haber un producto final, no va a haber un proceso final. Entonces, por eso van a ser las juntas de coordinación las que se reúnan el martes y podamos nosotros a través de las juntas de coordinación política de cada Cámara establecer el detalle de cómo resolver este periodo extraordinario. El senador Gamboa nos acaba de informar hace unos cuantos segundos, el senador, que el asunto de la Comisión Nacional de Anticorrupción no se puede resolver en tres días con una iniciativa que ni siquiera conocen. ¿Quién no conoce? Gamboa. El senador Gamboa. No, pues los senadores sí la conocemos, la hemos discutido por meses, y por eso nosotros decimos que el dictamen que construyemos en Cámara de Senadores debe tener la opinión de los diputados. Esa es la razón para plantear de los grupos de trabajo. El PRD ha insistido en cada reunión, en cada sesión, construir y que trabajen grupos que puedan tener acuerdos y dictámenes listos para el extraordinario. O sea, vuelvo a repetir, estamos en ese proceso. Yo espero que esa voluntad que todos han expresado en favor de un extraordinario se refleje en acuerdos formales, en las juntas de coordinación política. Y lo peor que podría pasar es que cada Cámara resolviera sus extraordinarias, a lo cual nosotros nos opondríamos porque no serían útiles en asuntos de la competencia de ambas Cámaras, debe ser periodo extraordinario del Congreso, de ambas. ¿Por contra qué sí está aplanado entonces, senador? ¿Qué sí ya está resuelto para el 21-23? No hay nada resuelto. Ni la fecha. Ni la fecha. Es que cuando hablan de una reforma constitucional y que no hay plazos suficientes para que se suba a tribuna, pues lo que podemos hacer es establecer un periodo extraordinario del 21 al 30 y dejarlo instalado así, no en dos partes, en una sola parte, para que las cámaras sesionen en los plazos que se requieren para el desahogo de las etapas procesales legislativas. Senador, ¿ustedes están en la décima línea del PAN de la otra provincia? No, 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 no. Nosotros estamos siempre en la lógica de que son cosas distintas, reformas importantes y en cada una de ellas necesitamos acuerdos para resolverlas. Oye, senador, ¿pero si se corre o no el riesgo de que, como dice, haya un periodo en el que cada cámara haga una aprobación al margen de la otra? Mira, en el Parlamento hay formas de resolver las cosas, que es con uno, sin uno o a pesar de uno, ¿verdad? Y las mayorías mandan, pero el PRD nunca estará a favor en que tengamos aquí en el Senado un periodo extraordinario porque de verdad sería simular. Si son asuntos de la competencia de ambas cámaras, si son asuntos de la competencia de cada cámara, cada cámara puede reunirse y resolverlo, ¿verdad? Pero si son asuntos de ambas cámaras, no estaremos a favor de periodos extraordinarios distintos.